Punto por punto Nos acompaña en Punto por Punto en este espacio de la entrevista el secretario general del partido Redes Sociales Progresistas este nuevo partido de reciente creación aprobado por el INE a nivel nacional aprobado por INPEPAC a nivel local es Mauricio Arzamendi Gordero te recibo con mucho gusto Mauricio pues un nuevo partido que viene a sumarse con propuestas en este proceso electoral tendrá posibilidad de participar para la renovación de la Cámara Baja en Congreso de la Unión y en el Estado de Morelos estará en posibilidad de participar también para la elección de todos los ayuntamientos y de los distritos electorales locales ¿Cómo va el proceso en redes sociales progresistas para, pues creo que lo primero es que han venido constituyendo los comités municipales ¿verdad? ¿Qué sigue? Así es, mira, antes que nada agradecerte el espacio amigo a nombre de mi presidenta Claudia Guitrón un saludo a la audiencia, a ti pues bueno, ahí estamos nosotros nos constituimos un poquito más tarde que los partidos locales ya que el INE en un principio nos había negado el registro pero en tribunales nos dieron la razón y bueno, aquí estamos estamos trabajando mucho instalando los comités municipales tomas de protesta y empezando a abrir nuestra convocatoria a la ciudadanía para que el que quiera participar por nuestros colores la casa está abierta Claro, ¿cuándo se lanza la convocatoria? El 10 de enero estamos El 10 de enero, estamos hoy grabando 6 de enero, Día de Reyes en 4 días se hace la convocatoria ¿Cuál va a ser el proceso para, primero, pues el registro de quienes aspiren y luego para la selección de los candidatos? Mira, somos un partido totalmente abierto, progresista buscamos el desarrollo integral de la sociedad y por eso lo que necesitamos es que también la sociedad civil participe con nosotros es un proceso abierto a la ciudadanía se puede inscribir quien quiera que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria y nos vamos a pre-campañas y luego selección, las selecciones por método de votación abierta Claro, ¿y los requisitos cuáles eran? En términos generales Pues mira, los términos generales son las documentales pero sobre todo tomar los cursos de identidad partidista Sí Ser morelense, mexicano pugnamos mucho y tú lo sabes, no queremos gente de fuera de Morelos entonces queremos morelenses que comprueben su residencia Sí De forma real que sean conocidos por su sociedad que hayan hecho trabajo social en sus comunidades y bueno, que cumplan los requisitos sobre todo ahorita las reglas del 3 de 3 para las mujeres Sí Vamos a ser muy, muy duros con eso muy, muy, muy estrictos A cumplir esta disposición de la paridad Oye, y me llama la atención esto que señalas de la identidad del partido y también de que la gente que vayan a ustedes a postular que sea gente conocida, ¿no? Que no nos vaya a llegar de repente pues que un artista que ni siquiera vive aquí que lo trajeron o casos que se han suscitado en el estado pero entonces gente conocida es la que van a aceptar ustedes que se registren Hay cuadros morelenses excelentes No necesitamos que venga gente de fuera a organizar nuestro estado nuestro municipio Por eso, por eso sí buscamos y vamos, estamos abiertos a que lleguen pero en nuestro registro por supuesto tiene que ser gente que tenga reconocimiento social en sus comunidades en sus municipios Claro, oye, ¿ustedes como redes sociales progresistas se definen como un partido de izquierda? No, el progresismo no es de izquierda o derecha busca el progreso integral de una sociedad con los medios que sean necesarios para avanzar con las ideologías correctas para el progreso Ya lo de izquierda y derecha en nuestra sociedad actual ya no cabe Claro, porque me imagino que ahorita ustedes como partido nuevo sí tendrán cuadros nuevos incluso gente que quizá no haya participado nunca en política pero también seguro estoy que van a recibir personas que ya hayan participado y que hayan estado en un partido o en otro es decir, lo acabo de decir estarán ustedes abiertos Es correcto, bueno, yo mismo participado en otros colores pero las personas hacemos los partidos no los partidos nos hacen entonces nosotros los que integramos ahorita el partido los grandes liderazgos que tenemos como presidentes de nuestras comisiones ejecutivas municipales es gente con experiencia política una cosa es ser candidato y otra cosa es ser miembro de un partido y hacer los trabajos propios ¿Cómo se van a definir, Mauricio las candidaturas? porque seguramente para para una presidencia municipal va a haber quizá dos o tres aspirantes que digan yo cumplo los requisitos me registro y quiero hacer pre-campaña ¿Qué van a tomar en cuenta para decidir? Hago mi dictamen de procedencia les doy la documental propia como posibles aspirantes y ya precandidatos en su momento saldrán a hacer su difusión abierta a la ciudadanía y va a ser con urna voto directo de la ciudadanía Ok, así va a ser como van a elegir a los aspirantes Es correcto una jornada de tres días abiertas a la votación ¿Cómo va a ser ahora que estamos en semáforo rojo y que hay ciertas disposiciones el INE dijo no pueden hacer reuniones grandes masivas y va a ser un poco complicado el salir Mira, amigo el tema va cambiando día con día uno no puede prever lo que sí sabemos nosotros extendimos nuestras pre-campañas el 17 de enero que es hasta donde está ahorita semáforo rojo otros partidos pues ya salieron a hacer ahorita pre-campaña nosotros preferimos que nuestros candidatos estén sanos que siguen bien ahorita no son momentos de estar en la calle por eso nosotros el 17 de enero tenemos programada iniciar pre-campañas ya que es el color del semáforo que es cuando nos dicen que podría cambiar Claro, bueno pues ojalá y que todos nos vayamos cuidando estos días para que el día 17 ya podamos regresar por lo menos al naranja y poco a poco ir recuperando la estabilidad Mauricio pues es un gusto saludarte vamos a estar muy pendientes de lo que suceda dentro de redes sociales progresistas si me permites un saludo también a tu presidenta y bueno pues este es un medio de comunicación que lo que tratamos es de informar a la sociedad para que esté enterada de cuáles son las opciones que están haciendo los partidos dentro de este proceso electoral que a todos nos debe de interesar porque finalmente vamos a elegir a nuestras autoridades Es correcto que nos van a guiar el camino de este estado durante tres años más es muy importante yo agradezco tu medio un medio muy serio gracias y por eso nos dio mucho gusto que nos abrieran el espacio Pues es Mauricio Arzamendi el secretario general del partido redes sociales progresistas punto por punto